El intro de esta película inspiró el video Bring Me To Life de Van Essence. En celebración del 30 aniversario de The Crow decidí revisitar la película dirigida por Alex Proyas basada en los cómics del mismo nombre de James O'Barr, quien lamentablemente creó esta historia tras la muerte de su prometida a causa de un conductor borracho. Lo cual hace que la muerte de Brandon Lee durante la producción de este filme sea incluso más trágica ya que esto es una historia que comenzó en tragedia y se podría decir que también terminó en tragedia. Para el que no sepa, Brandon Lee murió grabando esta película por un disparo en el estómago que por error se utilizó una munición viva. Y es por esto que el filme está dedicado a Brandon y Elisa, su prometida. Ella no murió, pero ella apoyó al director para que terminara el filme sin Brandon. Y para lograr esto, y como dato curioso, necesitaron recrear a Brandon Lee con CGI siendo la primera película que trae a un actor muerto a la vida. Y hablando de traerle a la vida, el intro de esta película inspiró el video Bring Me To Life de Evanescence. Pero esto hace bastante sentido cuando ves Dark Devil, ya que Dark Devil también toma influencia de este filme. Y Evanescence en la canción Evening Death termina con People Die, But Real Love is Forever. Que es con las líneas que termina esta película. La historia trata sobre Eric Graven, quien tras un año del violento asesinato de su prometida y el suyo propio, regresa a la vida con poderes sobrenaturales para cobrar venganza. Mi primera experiencia con The Grove probablemente fue con la serie de Mark D'Acasco, The Grove is Third Way to Heaven, que solamente tuvo una temporada de 22 episodios. Y aunque parezca gracioso con la parodia puertorriqueña de Johnny Ray, el chango. Que no te metas conmigo, porque te vuelva, te vuelva, te vuelva. Pero esta no es la primera vez que veo la película, en mis treinta y pico años de asistencia la he visto dos o tres veces, pero siento que esta es la primera vez que la aprecio a su totalidad. Desde el uso de miniaturas, cómo utilizan la cámara para ponerte en el punto de vista del cuerpo, pero a la misma vez se siente como una implementación de las tomas de The Evil Dead, o como un homenaje de esas tomas, el valor de producción con la construcción de escenarios, la arquitectura gótica con la suciedad de la ciudad, y que siempre esté lloviendo para acentuar el tono oscuro, rebelde y grunge. El uso de soundstage a lo cual Dan, la música, la imponente dirección de Alex Proyac, quien también dirigió Dark City, y una de mis favoritas, iRobot, la cual reseñé. No se puede hablar de esta película sin hablar del elenco, compuesto por el ya mencionado Brandon Lee, como Eric Draven, Arnie Hudson, mejor conocido por las películas de Ghostbusters, como el sargento Albridge, Rochelle Davis, como la joven Sarah, Sofía Chynas, como Shelley Webster, y los villanos Tony Todd, como grunge, Bailin, como Mika, y Michael Winkup, como Top Dollar, que después busqué en su A&B donde lo había visto antes, él es el cinematógrafo de Nob. Algo que me encantó de esta película es que a pesar de sus temas que son fuertes, que son bien representados para la historia, y que son tomados de manera seria, también tiene un ligero humor, este elemento en donde Eric, eh, ¿verdad? tiene momentos, no sé si de locura, o de humor, especialmente cuando lo vemos interactuar con el personaje de Arnie Hudson. Lo cual hace que la película se mantenga en un gran balance, porque durante sus primeros 30, 45 minutos, esta película me mantuvo al volver de la silla, a unos 30 años de su estreno, una película que, a pesar de todos sus elementos, que, ¿verdad? la hacen triunfar, es el corazón del filme lo que motiva, por más oscuro que sea ese corazón, es su corazón lo que te mantiene pegado a la pantalla viéndola, es la motivación de Eric, es entendible, y si tú tuvieras esos poderes, ¿qué tú harías? Eso es lo que te mantiene pegado a la pantalla, viendo la historia, cómo se desarrolla, y, sí, quizás, es un poquito caricaturesco, pero esto viene de un cómics, así que se entiende, la película nunca deja su enfoque, y aunque definitivamente tiene sus conveniencias, en el guión, es una película que ejecuta su tono a la perfección. Y por cierto, el nombre de Eric Draven, es original de la película, en los cómics el personaje solamente se llama Eric, y asumo que le pusieron Draven, porque cuando le quitan la D a Draven, dice Raven, y Raven es otro ave negra. Una de las cosas que más me encantó, es que la película se desarrolla, en víspera de Halloween, que en esta historia se conoce como Devil's Night, y en Halloween, lo que convierte a The Crow, en una de mis películas favoritas, desarrollada en esa fecha, junto a Halloween, y Trick or Treat. Y si tú haces un pequeño search en Google, hay más historias de The Crow que no son con Eric Draven, ¿por qué no adaptar esas versiones? Y yo sé que esta película, además de la serie, pues tiene varias secuelas. Salvation, City of Angels, a pesar de que las primeras secuelas, no son con el personaje de Eric, como que hay tantas historias, dentro del mundo de The Crow, que deberían adaptar, y no lo han hecho, porque la más famosa, por la película, es la de Eric, mira, está la de la nena, con el detective retirado, está The Crow, Flesh and Blood, o sea, hay más historias, y obviamente, entiendo que hoy en día, pues, si pones a un Crow Moonheart, pues van a decir que wow, y que hicieron, verdad, un whatever, pero es que si está basado en los cómics, tiene un precedente, y en la misma serie de Marja Casco, hay una mujer crow, o sea, que esto ya tiene un precedente, simplemente no le llame Erica Draven, eso es todo lo que tienes que hacer, sigue la historia de los cómics, hay tanto por explorar de esta franquicia, y lamentablemente, las secuelas, no fueron buenas, y el reboot, it is what it is. Y lógicamente, la escena que me sacó las lágrimas, es la escena probablemente más graciosa del filme, es cuando, Eric entra al apartamento del detective, el sargento, es una de las escenas más iluminadas, pero esa es la acumulación de emociones, lo que lleva a que cuando lleguemos a ese momento, tenga impacto. Cuando Eric toca al sargento, y absorbe a través de los ojos del sargento, el sufrimiento de Shelley, durante ese tiempo que ella estuvo sufriendo en el hospital, antes de morir, a mí me, me tocó, o sea, me hizo llorar, así de sencillo. Y una de las cosas que me encantó de esta película, es que quizás es una conveniencia, pero los personajes, automáticamente, cuando ven a Eric, los reconocen. El sargento lo ve, busca unas fotos, le dibuja, ¿verdad? El maquillaje que tenía Eric cuando es Dick Crowe, y no hay más issue, no hay como que una investigación profunda, no tenemos que sobre explicar para hacerlo realístico. Esta película del 94, ciertamente marca, probablemente fuera de Batman 89 y Batman Returns, el primer ejemplo de un cómic traído a la pantalla grande, ejecutado de una manera que sigue los cómics, pero cinemáticamente, explora a capacidad su historia. Y algo que me hizo pensar en Ghost Rider, es al final, cuando él le pone todo el dolor de Shelley a Top Dollar, es como que brutal. Y para concluir, esto es una película que me encantó revisitar, a 30 años de su estreno, ha envejecido excelentemente bien, sus aspectos quizás más débiles, pasan con fichas, el uso de dobles de acción, quizás porque Brandon ya no estaba con nosotros, pero el uso de dobles de acción es exquisito, y el CGI, para mí invisible, yo todavía no sé en cuáles son las escenas en donde utilizaron CGI, para traer a la vida a Brandon, que de hecho, el Stuntman de Brandon Lee, es David Leach, que es el director de John Wick, a Tommy Blunt, Bullet Train, The Fall Guy, y The Spur 2. Pero con todo eso dicho, es momento de darle la nota, así que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar, a The Crow, una, a, menos. Pero esa solamente es mi opinión, ahora déjame saber la tuya, en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like, y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones, para que no te pierdas nuestro contenido, este fue Mac, de CinePR, y será, hasta la próxima. ¡Suscríbete!